Hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos como lo vieron en el titulo el dia hoy venimos con muchas novedades como la nueva actualizacion de Free Fire y sus 15 novedades No se en si cuantas novedades vamos a estar viendo pero creo que van a ser un poquito mas de 15 ya tenemos acceso anticipado a muchas cositas que van a estar viendo para la nueva actualizacion Obviamente ustedes ya saben que esta va a estar llegando para el dia miércoles para que ustedes lo tengan en cuenta Pero el dia hoy yo ya les traigo lo que seria la temática de esto yo les traigo las novedades para que ustedes esten mas o menos informados referentes sobre estos Antes de que llegue la actualizacion recuerden que si quieren saber la fecha y la hora exacta de la actualizacion Por ahi les subio un videito para que ustedes mas o menos esten pendientes en el canal y no se pierdan de todas estas novedades Primero que todavía antes de empezar el video me gustaría que me apoyaran con su épico like y compartieran este video con todos sus amigos ya que eso seria de muchisima ayuda para mi Ahora chicos pasando con lo que seria la informacion como primera novedad chicos tenemos obviamente una actualizacion que se va a venir cargadita de novedades Primero que todo chicos tenemos lo que serian las nuevas pantallas de carga que mas o menos ustedes por ahi la van a estar viendo donde esta seria la primera pantalla de carga Obviamente no sabemos si esta va a estar llegando con la actualizacion o puede que esta llegando un poquito mas adelante pero tenemos obviamente esto en lo que serian los archivos del juego Después tenemos lo que seria esta otra que serian con los dos artistas que yo ya tambien se los habia notificado a ustedes ya se los habia mostrado Donde nos muestran a Dimitri y nos muestran a este personaje que actualmente como se puede estar diciendo que para la region de Brasil lleva como nombre activa Mas adelante vamos a estar hablando tambien un poquito referente sobre esto Después tenemos lo que seria la otra que seria la pantalla de carga de moco renacida que mas o menos chicos ustedes por ahi tambien la van a estar viendo esta muy muy buena Y ya por ultimo chicos tenemos lo que seria la pantalla de carga del cuarto aniversario para que ustedes mas o menos la vean por ahi esta muy muy buena Me gusta lo que seria la temática nuevamente les repito eso yo ya se los habia notificado en lo que seria el video de ayer para que ustedes mas o menos esten pendientes Aparte obviamente de lo que serian las pantallas de carga vamos a tener lo que seria un nuevo vlog que tambien ustedes mas o menos lo van a estar viendo por ahi Quiero decirles que esta informacion chicos es gracias a nuestro compañero Morfeo que tiene acceso a la actualizacion adelantadamente Para que ustedes mas o menos esten por ahi informados todos los creditos correspondientes para el Ese seria mas o menos el diseño del proximo lobby que va a estar llegando para la proxima actualizacion Obviamente con temática del cuarto aniversario Se puede estar diciendo que esta un poquito bueno no se ustedes que opinan referente sobre esto Pero a mi me gusto porque al menos no tienen la temática de los anteriores lobby Que ustedes ya saben mas o menos como es la temática de esto Por ahi les voy a estar dando una ilustracion ya cambiaron lo que serian estos lobbies y ya estan mucho mejores Pasando con mas novedades chicos tenemos lo que serian nuevos personajes Entre este tenemos el personaje Dimitris Ustedes ya saben que este esta proximo a llegar y ahi esta mas o menos para que ustedes vean Recuerden obviamente que la habilidad de este personaje yo ya se las habia notificado en un video Que obviamente va a crear un aura Dependiendo chicos obviamente el nivel donde nosotros estamos mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo Puede estar durando de 15 segundos en el nivel 6 Y puede estar durando 60 segundos obviamente en recarga en el nivel 6 Para que ustedes mas o menos lo tengan por ahi en cuenta La habilidad es muy facil chicos el va a crear un aura Para que nuestros compañeros se curen obviamente O puedan ellos autocurarse Yo ya tambien les habia notificado esto Por ahi les subo un video explicandoles todas estas habilidades De todos estos personajes Y nos van a estar diciendo chicos que tambien nos van a estar permitiendo Nosotros autocurarnos mas o menos ustedes Por ahi lo van a estar viendo lo que seria la habilidad de este personaje Aparte de este tenemos tambien lo que seria El personaje Tiba que ya tambien les habia notificado Referentes sobre esto de hecho tambien saque un video Mostrandoles lo que seria la habilidad de este personaje Para que ustedes mas o menos lo tengan por ahi en cuenta chicos Quiero decirles que la habilidad de este personaje Va a estar un poquito buena No por decirlo que vaya a ser la mas rotadisima Pero si va a tener una habilidad muy buena Porque va a tener una habilidad buena Porque obviamente nos va a estar dando mas velocidad A nosotros estar levantando un compañero De un 5% dependiendo el nivel En el nivel 6 seria un 20% Y obviamente nos va a estar recuperando a nosotros Cuando nos levante 20 de vida dependiendo tambien el nivel En el nivel 1 seria 15 Y en el nivel 6 serian 40% para que ustedes mas o menos lo tengan por ahi en cuenta Esta seria mas o menos la habilidad de este personaje Me gusta la temática de esto Muy aparte de esto chicos Tambien tenemos lo que serian personajes renacidos Como Moco Que tambien se los voy a estar pasando a mostrar Para que ustedes mas o menos lo vean La habilidad de Moco si esta un poquito sencilla Se puede estar diciendo Nos dicen que obviamente a nosotros Estar despertando a Moco Va a estar marcando a los enemigos Durante mas tiempo Obviamente si los jugadores estan en movimientos Nos dicen que aproximadamente 2 segundos mas Si los jugadores estan en movimientos Comentenme ustedes a cabo que opinan referentes sobre esto Esta seria mas o menos la habilidad de la personaje Moco Pasando con mas novedades chicos Tenemos muchas mas novedades de la proxima actualizacion De hecho como les dije al inicio Tenemos aproximadamente 15 novedades Tenemos lo que serian nuevas animaciones Que van a estar llegando proximamente Que yo ya tambien les habia hablado un poquito referentes sobre esto Estas seria mas o menos las animaciones Que van a estar llegando actualmente para la actualizacion Todavia no tenemos acceso previo a esto chicos Recuerden que Morfeo pudo entrar Pero no nos mostro lo que seria las animaciones Actualmente cuando estoy grabando Es lo que seria este video De todas maneras vamos a estar en lo que seria la espera Estas animaciones las vamos a estar haciendo Despues de nosotros ganar una partida Para que ustedes mas o menos lo tengan por ahi en cuenta Aparte de esto tenemos nuevas configuraciones chicos Tenemos lo que seria unos nuevos botones Que mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo Donde nos muestran por aca Es mi per rapida Y nosotros lo podemos estar habilitando O deshabilitando Tambien para que lo tengan por ahi en cuenta Y tenemos otro acabado Que seria el modo de correr Donde nos dicen que esta el modo de correr clásico Y nos van a estar dando un nuevo modo de correr No se si vaya a ser similar al de Free Fire mas Pero ahi esta mas o menos para que ustedes vean Chicos comentenme ustedes acabado Que opinan referentes sobre esto Tambien tenemos lo que seria chicos La nueva XM8 Que yo ya tambien les habia notificado Que era la proxima arma evolutiva Ahi esta mas o menos para que ustedes vean Me gusta la temática Este seria mas o menos el trailer de esta XM8 Esta muy muy bueno Me gusta me gusta la temática del trailer Ahi esta Recuerden que toda esta informacion chicos Es gracias a nuestro compañero Morfeo Ahi esta muy muy buena lo que seria esta animacion Oh demasiado epica Me gusta me gusta Obviamente nos muestran lo que serian por aca Sus diferentes niveles Nos dicen que tiene mejoras en atributos Los atributos siempre son Van a ser los mismos de estas armas evolutivas Lo unico que va a tener son mejoras diferentes Este seria el efecto de golpe Esta muy muy bueno Ese seria el efecto a nosotros Dispararle o eliminar a un enemigo Ahi estamos unos para que ustedes vean Esta muy muy bueno Me gusta la temática Pero aca tenemos una nueva habilidad desbloqueada Que seria mas o menos La que yo ya les habia notificado Que si nosotros chicos Atacamos a los usuarios Obviamente desde una distancia alta Nos va a estar dando mas precisión O nos va a estar dando un daño adicional Para que ustedes mas o menos Lo tengan por ahi en cuenta Y como ultima novedad Obviamente dejando lo que seria la habilidad Tenemos lo que seria el emote exclusivo De esta XM8 Para que ustedes lo tengan por ahi en cuenta Que seria mas o menos este Recuerden que yo ya les habia hecho Como un diseño pregrabado Y asimosamente no fue asi Pero nos traen lo que seria el diseño 100% oficial Para que ustedes mas o menos Lo tengan en cuenta De lo que seria el diseño de este emote Ahi esta mas o menos Para que ustedes vean chicos Pasando con lo que seria mas novedad chicos Tenemos por aca lo que seria Una novedad muy muy epica Y que a mi me gusto mucho En lo que seria la proxima actualizacion Que seria la isla de espera Que mas o menos Ustedes por ahi lo van a estar viendo Donde nos traen temática Obviamente el cuarto aniversario Y nos dicen mas o menos Que van a estar siendo implementados Los cuatro ijes Para que ustedes mas o menos Lo tengan por ahi en cuenta Primero que todo tenemos Por este lado de aca A Dimitris Vega Que obviamente es uno de los DJs Muy muy epicos No se mucho de ellos Pero si se que es un DJ Y un compositor de musica Creo que es mas o menos No estoy 100% seguro Y ya por aca tenemos A Likey Knight Creo que es que se llama asi O Mike No estoy muy 100% seguro Y ya por aca abajo chicos Tenemos lo que seria El Capitán K A este lado de aca Para que ustedes mas o menos Lo vean Obviamente el video pasa muy largo Porque no se pudo grabar bien Y a este otro lado De aca chicos Tenemos lo que seria Al personaje Alot Para que ustedes mas o menos Lo tengan por ahi en cuenta Van a estar viendo Lo que serian estos cuatro DJs Para el cuarto aniversario Se va a venir un shot Muy epico Para la proxima actualizacion Pasando con lo que seria Mas novedad chicos Tenemos los posibles Proximos oro royales Muy importante esto chicos Para que ustedes lo tengan en cuenta Que este puede ser Uno de los oro royales Que va a estar llegando Para nuestra región Quiero decirles que Si este no va a ser El proximo oro royale Con temática de hombre Va a ser lo que seria La skin de los tokens En CFF Para que ustedes mas o menos Lo tengan por ahi en cuenta Aparte obviamente Esta skin que esta muy facherita Tenemos lo que seria La version femenina Que esta si puede Que este llegando Como oro royale chicos Para que ustedes mas o menos Lo tengan por ahi en cuenta Y esten pendientes a esto Que tambien se las voy a estar Pasando a mostrar Que seria mas o menos Esta de aca Que esta Se puede estar diciendo Que tiene un diseño bueno No se ustedes que opinan Refrente sobre esto Pero ahi esta mas o menos Para que ustedes vean Recuerden chicos Que si nos llega esta skin Que se puede estar diciendo Facherita Va a estar llegando Lo que seria la version femenina Para que ustedes mas o menos Lo tengan por ahi en cuenta Como oro royale En nuestra región Pero si o si Uno de los dos Va a ser oro royale Y tokens CFF De todas maneras Va a estar muy muy bueno Y por ultimo Tenemos novedades Sobre los proximos Diamantes royales Para que ustedes mas o menos Tambien lo tengan por ahi en cuenta Que seria mas o menos Estos de aca chicos Con temática Como de indios No estoy 100% seguro Ahi esta mas o menos Para que ustedes vean La traducción de Brasil Seria lo de la noche Ahi esta Me gusta Esta bueno Lo que seria el diseño Y al igual de esto Tenemos lo que seria El diseño femenino Para que ustedes mas o menos Lo tengan por ahi en cuenta Vamos a ver por aca Rápidamente Ese seria mas o menos El diseño femenino Para que ustedes Lo esten viendo por ahi Obviamente que pueden Estar llegando como Diamantes royales Para nuestra región Comentenme ustedes Acabado que opinan Referente sobre esto Hasta el momento Esta seria una de las novedades Chicos que van a estar Llegando proximamente Para nuestra región Comentenme ustedes Acabado que opinan Referente sobre esto Obviamente se van a venir Muchas novedades mas Pero para no estar Alargando mucho Lo que seria el video Vamos a dejarlas Con estas novedades Se va a venir Lo que seria una incubadora De armas Que mas o menos Por ahi van a estar viendo Una de skins Se van a venir Dos nuevos pasos elites Que ya tenemos la tematica Que uno es de arabes Y el otro es con tematica Como de lobos No estoy 100% seguro Pero ustedes mas o menos Por ahi lo van a estar viendo Obviamente tambien se van a venir Nuevos emotes Y muchas cosas mas Se van a venir En lo que seria Esta actualizacion De todas maneras Esten pendientes Al canal chicos Porque proximamente Se van a venir videos Muy epicos Con un contenido Demasiado exclusivo Para que ustedes Se enteren referentes Sobre lo que va a venir Próximamente en free fire Y nada chicos Un pequeño video cortico Espero que este video Les haya gustado Ya saben que si les gusto Apoyar el video Con su epico like Compartir el video Con todos sus amigos Suscribirse en la canal Si no nos activan la campanita Para que no se pierdan De todas las novedades Que les voy a estar trayendo Próximamente Free Fire